El reencuentro cero de Iñaki Urdangarín, y la infanta Cristina esconde un oscuro telón de fondo. Los rumores en relación a la separación de común acuerdo entre Iñaki Urdangarín, y la infanta Cristina no cesan en la palestra de los medios de comunicación, de hecho, recientemente se volvió a hablar de una posible reconciliación entre ellos tras la última novedad del ex matrimonio real. Según ha podido saber la revista Hola, los ex-duques de Palma se vieron los rostros nuevamente en Ginebra. El ex-balomanista llegó a la ciudad suiza el pasado martes 22 de marzo, y se encontró de inmediato con la hermana del rey Felipe. ¡Menuda sorpresa! Primero, en un céntrico hotel de la ciudad, donde tuvieron una larga charla antes de salir a dar un paseo a orilla del lago de Ginebra, en un día de sol espectacular. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que se trató de un reencuentro inesperado, pero que sirvió para ultimar los detalles de su divorcio. Sí, el exierno y la hija del rey Juan Carlos ya firmaron los papeles correspondientes para estar legalmente separados. Luego de aquella caminata, el deportista olímpico y la cuñada de la reina Leticia se dirigieron al que fue su hogar conyugal dado que allí los esperaba su hija menor, Irene Urdangarín, quien tiene una especial relación con su padre y le echaba mucho de menos. Finalmente, el magazine en cuestión destaca que Iñaki Urdangarín se quedó en el piso familiar porque su ex esposa, la infanta Cristina, tenía otros planes en mente, viajar a Madrid para despedir a la reina Sofía antes de que esta última viajara a Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!